Bueno, queríamos juntarnos, este es el último año, el último ensayo, perdón, y queríamos grabar dos villancicos de Navidad para festejar esta próxima Navidad. Contarles que, bueno, fue un año dificilísimo, que hicimos un espectáculo precioso, y que del amor pudimos estrenarlo, y desearles que el año que viene sea un año maravilloso y lleno de felicidad. Con el coro estuvimos todo el año trabajando, y queremos desearles una feliz, feliz Navidad. ¡Felicidades! 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 después, que se durmió y a medianoche el sol relumbró. Llanos y chinitas, tu hermano, sé que llame el Chor, Gafari y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Llegaron, che se sierran Mandri, el Chor, Gafari y Baltasar, todos los regalos que llevarán un mocho blanco de atacar real. Ven y dile a las montañas Al cielo azul y sobre el mar Ven y dile a las montañas Llegó la Navidad El eco de tu voz será Un inmenso fuego A todos llegará su paz Pues un niño nació Ven y dile a las montañas Al cielo azul y sobre el mar Ven y dile a las montañas Llegó la Navidad El eco de tu canto Se multiplicará Habrá paz en el mundo Y todos cantarán Ven y dile a las montañas Al cielo azul y sobre el mar Ven y dile a las montañas Ven y dile a las montañas Llegó la Navidad Ven y dile a las montañas Al cielo azul y sobre el mar Ven y dile a las montañas Llegó la Navidad Ven y dile a las montañas Ven y dile a las montañas Ven y dile a las montañas Al cielo azul y sobre el mar Ven y dile a las montañas Llegó la Navidad Ven y dile a las montañas 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 Ven y dile a las montañas